hola a todos hoy estamos en pokemon shuffle vamos a jugar a este juego que me instalé y me gustó mucho 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 y bueno voy por esta fase de riolu yo normalmente le doy equipo automático y se haga lo que quieran no ya tengo las mega evoluciones y todo eso vamos a ver si conseguimos ganar esta fase va a ser un vídeo cortito para enseñaros el juego si veo que os gusta de serie vale esto lo vamos a meter aquí slowpok así vale ahí está esta fase me cuesta bastante ya la he jugado un par de veces y no se me va a dar bien que se veía muchas gracias y hoy está aquí que hace de triple vamos a pegar con el pececito que no lo hace mucho este lo hace más bueno yo me voy haciendo equipos automáticos vale también está bien que me dejéis recomendaciones en los comentarios vale vamos a probar esta fase a ver si podemos poner oh tío por qué poco bien nos lo cargamos conseguido esto nos lo recomienda veis que tiene ahí un simbolito eso es una recomendación a esto sí que lo quiero castear porque es tipo lucha y no tengo ninguno muy bien muy bien ya tenemos a riolu que es la pre evolución de lucario creo Dios mío vamos a hacer esta fase y lo dejaremos por hoy vale voy a ver quién tiene más ataque de todos estos de los que están arriba pichu 30 50 66 y 40 vale así que está bien así vale genial tengo dos pikachus uno con gorra que me dieron y otro con el normal vaya de toda la vida a mí me mola más a mí me mola más vale vale veis estos que nos ha creado él esos nos harán prácticamente daño ya nos hemos cargado casi y ya está que rápida esta partida ahora para que lo quiero cargado madre mía cuánto pikachu me mata estupendo este no está bien mal tampoco castarlo pero no me interesa mucho no pasa nada no pasa nada pero no no tengo dinero para una super bowl vale y bueno en extra en las fases de extras tengo estos tengo estos vale y bueno chicos espero que os haya gustado mucho este vídeo que sea así que dejéis vuestro like y nos vemos en el próximo chao chao